no pero esta es la caja viste a no este no es este no es a ver este es de armas me falta la misteriosa que debe estar aquí arriba si o si ahí está eh ahí está la caja misteriosa eso era todo conseguir esa llave activar una energía esta era la caja misteriosa y listo uy pioner me dio un arma weón hernduch completado completado vamos a ver